buenos días buenos días, hola Nuria bueno, hola a todos, o buenos días, buenas tardes ya dependiendo cuando veáis este live aunque ayer quería haberlo hecho anunciando un poquito más todo este movimiento pero bueno, ya sabemos que las visitas no son por casualidad y todo esto que se está ocurriendo tiene mucho que ver con nuestro presente con estos cambios y bien como digo aquí, hola Violet, Sandra bueno, hola a todos y también estuvimos con los preparativos para este día 29 ya sabéis que hago aquí un pequeñito encuentro ya está completamente cerrado pero iremos haciendo porque como es en petit comité y sobre todo cuando digo esto es para poder hacer un trabajo mucho más profundo más detallado entonces no quería que fuera más de 15 personas ahora con todo lo que se mueve pues evidentemente no estamos para sentir cosas que no son coherentes en esta realidad pero sí, después de todo este movimiento que se está dando justamente como pongo en el título y ha anunciado en el grupo de Telegram he dicho que el derrumbe de tu viejo yo ya está aquí y que representa a pesar de que ya muchos hemos estado hablando de estos cambios de todo lo que ha representado quizás son unas pantallas anteriores a la que nos encontramos en este presente pues vamos a hacer un poquito también de recordatorio nos encontramos también con la preparatoria de Egipto que por cierto ya está cerrado porque no hay vuelos e inclusive alguna compañera que quería venir pues ya no quedan vuelos eso es algo que también se estaba mirando y todo es perfecto y sobre todo también para hacerlo aquí hago una pequeña parte de información para el renacer de la diosa online que también me lo estáis preguntando y seguramente que lo haga para el 11 de agosto así que ya os aviso porque se ha ido testando es importante que se comprenda que no se da ninguna información si no estamos llevando a cabo el contenido sobre todo de que se da pero lo digo por todos los que me habéis estado preguntando así que ya lo digo lo digo aquí para que no se me olvide y que está ocurriendo con esta información veréis normalmente creemos que los cambios y es algo muy común en estos casos pues ya lo hablamos, venimos nos estamos sobre todo descubriendo a un nivel extrasensorial mucho más potente que en otras ocasiones y esto tiene que ver también con el cambio de nodos cómo están los planetas aunque queramos decir o evitar que esto no puede ser muchos lo llaman por la astrología la numerología y todo este asentamiento de estas nuevas frecuencias o el cambio de frecuencia que da pues el planeta tierra evidentemente más somos hablando de estos temas que ya uno ya no se lo calla ya lo puede verbalizar ya lo puede exteriorizar y ejecutar esos encuentros cuando hacemos de catalizadores cuando empezamos a ser conscientes de lo que se ha caído de no esconderse pues ocurre ya que ya tienes un registro dado ya estás hablando de que tienes una frecuencia que ya es irreversible ya no puedes llegar atrás ¿por qué? porque ya has empezado a sentir la fluidez de tu verdadero ser cuando ya empiezas a verlo todo con mucho más luz empiezas a darte cuenta donde hay personas que no tienen ese fluido donde no hay un ritmo fino donde ya empiezas empiezas incluso a incomodarte en secuencias o personas y aquí lo vemos mucho en temas familiares claro, os veo, os leo sobre todo todo el proceso que estamos llevando de Egipto es un entrenamiento y claro, cuando no queréis soltar el control ¿qué sucede cuando uno no quiere soltar el control? y no es que no, no lo quiero porque es que yo siempre no es algo de que delego tanto que también me pierdo porque necesitamos sobre todo cuando la mente se queda atorada es que no tiene una información válida para seguir continuando porque aunque podamos hacer meditaciones o podemos hacer algún tipo de retiro o los que hacéis tipos de ceremonia el otro día hablaba con el chamán y es muy importante vale, está bien sentir que hay más planos está muy bien sentir la expansión completa pero luego vamos a nuestro presente al que sujeta al que si te quedas ahí es porque tienes un montón de ideas que te definen y todavía te mantienen y no puedes salir de ahí no puedes salir de ahí porque tienes acuerdos de perfección tienes acuerdos que te permiten todavía transitar lecciones de vida y por lo tanto puede entrar ese agobio porque yo quiero salir pero no me puedo mover no puedo transitarlo sin embargo, tu pantalla se va desvaneciendo porque aunque uno no es consciente a veces porque no entiende el lenguaje de por qué sucede no significa que no esté sucediendo ahora, una parte que es ya como la parte más presente del ser consciente es cuando ya ha encontrado su válvula es lo que hablábamos el otro día justamente en el de Egipto también cuando uno encuentra su válvula cuando uno ya encuentra la donde se sabe sostener empieza, como hemos dicho anteriores veces quién sí, quién no y de qué forma porque sí que es verdad que ahora, si os fijáis todos hablamos de un montón de información pues los ufólogos hablarán pues de sus temas en específico y no nos olvidemos que cada uno está hablando de su holograma y aquí es muy importante que atendamos a este punto si hay terapeutas si hay guías espirituales y todos los que se están sobre todo manteniendo en ese acuerdo de percepción ya sea para que te muestren el camino o esa referencia o ya sea para que hagas completamente lo opuesto y lo tengas ahí presente están justamente hablando de su jugada el otro día hablaba de un compañero que estábamos con el tema de la hipnosis claro que curioso que se van siempre a ver esos dracos esos reptilianos y esos puntos donde yo vengo yo te paro hay algo muy complejo en esto es decir claro que existe lo hemos hablado muchísimas veces por eso la iniciación del péndulo y el curso que estoy preparando porque esto es algo muy laborioso no significa ni tampoco que yo no creo nada y esto aquí yo no o sea conmigo esto no va entonces no me va a suceder nada porque te estaría faltando información y tampoco sabrías cómo mantener el equilibrio en una pantalla compartida con esos bichitos y luego estaríamos de los que no pueden o sea no se pueden mover porque creen que son inferiores a ellos entonces esto es un poquito un entrenamiento inteligente y aquí nos encontramos todos y claro porque digo justamente este punto todas las personas que están llevando a cabo pues una divulgación muy amplia todos tenéis que tener un poquito presente que hablan desde su jugada de su percepción ¿no? el otro día también ha hablado de una compañera que hablaba por ejemplo de las de cuando las mujeres pues si son comandantes compañeras ¿no? representantes que andaban solas ¿no? claro hasta qué punto todavía cuidado con el mensaje que somos solitarias somos independientes cuando sabemos ¿no? los que ya eso fue el antiguo personaje cuando sabemos que ahora ya no toca la división es decir si es evidente que este planeta algo no funciona y no cuadra es que nos han separado siempre de lo masculino de lo femenino y hemos estado guerreando para ver quién llevaba la razón cosa que es una ley de género que todos tenemos esas esas dos energías pero cuando las polarizamos tanto es cuando vemos ese 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 gran vacío y esa de esa barrera tan grande en medio y eso es un punto que debería analizarse sobre todo en estas pantallas porque más que nunca vas a ver dónde tienes tu maestría y es muy necesario ver dónde está ese salto es tiempo ahora gracias Sarita ay que te he mandado un audio míralo bueno escúchalo es como decir ¿cómo sería eso? mira el audio ¿no? porque es escuchar pero mucho lo decimos fijaros bueno es algo muy interesante y eso es lo que comentaba justamente esta mañana con Sara también por audio decía claro aquí todas las que hemos batallado estas amazonas estas guerreras este matriarcado que está muy latente ahora de esta energía que está entrando cuidado que si no se nos vayan las memorias de otra vez que entre nosotras ¿sí? nos empoderamos ¿no? y nos hacemos fuertes en ciertos territorios porque volveríamos otra vez a apartar una parte de nuestro masculino y aquí la jugada en este momento va de eso va a decir de qué forma te ves con ese masculino ya sea la abundancia hermano padre ¿sí? la forma de ejecutar la valentía y aquí también parte mucho ese lado de cómo vas a desarrollar ese nuevo plan que te vas a tramar tú mismo tú misma para poder llevar a cabo pues este salto ¿no? y aquí ya no hay medias tintas es decir vamos sí que va a haber matices pero ya cuando lo atraviesas es un punto donde ya no hay marcha atrás el otro día justamente estábamos en una reunión viene una bueno aparece una persona y vamos es que hasta se puso nerviosa no podía controlar la situación claro uff qué calor hace aquí claro eso es porque no es que era calor era tan no chocante pues desafinaba tanto la energía que no podía es como su ser intentó ¿no? adaptarse a la frecuencia en la que nosotros estábamos cómodamente hablando y para esa persona era imposible es como si fuese un torbellino y eso analizar por favor porque mucho eso puede estar pasando en este momento era tanta la energía que se estaba moviendo que es como tenía que estar sincronizándose con todos los seres de él mismo ¿no? sus versiones sus seres sus cuerpos ¿no? más útiles la parte energética la parte emocional la parte mental y esto justamente es lo que estamos hablando claro si uno cree que en su pequeña cuántas pantallas también tiene uno abierto eso también podemos ver los procesos porque hay algunos que tienen un poco más de trabajo personal o un momento más de soledad y luego aquellos que son en pequeñas escalas ¿sí? se les va mostrando todo pues todo el escenario y aquí lo podemos ver en temas muy sencillos a nivel familiar pues hablo como con compañeras que no tienen quizás un nivel ¿no? de conciencia más trabajado más no recuerdan tanto y recordar que todo es perfecto no todos nos encontramos en el mismo punto porque cada uno tiene su nivel de juego su nivel de elección de vida y esto es muy importante cuando muchos empezamos a entender que no venimos a hacer lo mismo aquí hay una gran liberación pero sí que uno de los patrones es muy común es decir hay que observar bien cómo se te está moviendo justamente el holograma porque ahora vas a tener que tomar esas decisiones del plan de la maestría y aquí es donde ya no vas a poder encajar por ejemplo esa situación esa persona en concreto pues cuánto tiempo vamos a seguir ¿no? llevando a cabo mentiras a medias ¿no? verdades a medias o vamos a decirlo así películas que ya no encajan donde se genera un tapón tan grande que eso es una fuga energética entonces claro cuando tú tienes fugas energéticas porque modos observadores que tienes con todavía acuerdos de visibilidad no deciden acompañarte o te siguen reteniendo porque mírame y o obsérvame de alguna forma tú no avanzas ejemplo me voy con una compañera vamos a comer y una situación de una persona que ya había roto la relación con otra persona sin embargo quedaba algo de recordatorio porque bueno lo típico que siempre hablas por teléfono y le recuerda su avance después de haberlo pasado tan mal claro se queda todo ese momento ahí entonces mi pregunta es ¿qué te lleva a estar una hora al teléfono cuando te ha bajado la frecuencia cuando ya se supone que no está ni en el plan de tu familia o sea esa persona ya rompió la relación pues con ese familiar tuyo ya no tiene nada entonces ¿cómo tú se supone que das un salto decir bueno ahora estoy y me permito nuevos personajes porque vienen nuevos personajes vienen nuevos compañeros ya sabéis que cuando hacemos la guía galáctica una de las cosas que pedimos permiso ¿vale? entre todos también se tiene que haber haber hecho un trabajo previo saber si yo estoy preparado preparada para tener una capacidad de entendimiento distinta a la que me encuentro si siempre hablamos que el ojo ve lo que la mente entiende pues obviamente que pasa exactamente lo mismo cuando tú te adentras a energías que no comprendes entonces cuando empezamos a tener una sensibilidad y esa sensibilidad tú la has localizado cuando tú ya la tienes localizada puedes seguir continuando porque no hay error de ese vacío ¿no? normalmente la gente puede sentir un vacío existencial pero no es otra cosa de que es que no tengo ni idea de dónde me estoy moviendo y todo da vértigo porque es muy grande porque de alguna forma es todo pues todo y nada porque no sé dónde me puedo quedar parado no es como un vértigo empezar a dar vueltas y vueltas y vueltas y eso por eso mismo tenemos esa esa gran pues tendencia a apegarnos porque la zona de confort la zona donde nos hace sentir seguro la casa el marido que no me entiende pero me quedo ahí pues el hijo que no me hace caso pero sigo porque entonces no tengo otra cosa que hacer entonces esas cosas donde uno no mira en sí mismo y se ha hecho el resultado de todo lo que se ha creado en su ilusión para no sentirse realmente o no conocerse que ese es el peor que eso ya no se va a permitir porque la vida te va a dar a partir de ahora uno tras otro uno tras otro son bofetones energéticos que se pueden manifestar pues una torcedura de pie pues un porrazo una pequeña lesión un malestar ¿no? un sueño de repente porque o sea son cosas que te estás actualizando constantemente y son toquecitos que también lo podemos observar ¿no? ostras el otro día fue al instante algo que pensé no o sea se me pasó por la cabeza lo hizo y me dio un porrazo en el lado izquierdo dios ostras el femenino la madre tal y ahí tal cual pero vamos a ir con esas ¿no? también llegó cuando se hizo pupita en la mano digo esto me ha descodificado se representa esto de la madre tal 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 o que he oído mensaje recibido ¿por qué? porque nos mandan mensajes a nosotros en este caso con tropocientas cosas a la vez y algo tan sencillo de a veces no parar ¿no? entonces ¿eso para qué ocurre? no es para que te lamentes ni por ¿por qué me ha pasado esto? no es para decir ok lo soluciono gracias por el toquecito porque si no el siguiente toque pues no va a ser ¿no? he visto compañeros pues accidentes de coche tener inclusive ¿no? pues una mujer en este caso tuve una sesión hace poquito gracias por no dir el nombre pero sobre todo me llamó mucho la atención de poder o sea su hija fallece se trascendió a veces ¿qué tipo de pruebas nos tenemos que poner para que nos desprogramemos ¿no? una persona muy 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 dormida que lo decía ella era muy dormida o sea es que no me despertaba con nada entonces a través de la muerte de su hija de casi seis años es cuando ella mantiene un vínculo de yo no puedo estar loca mi hija está hablando son cosas que y empezó a adentrarse en todo el tema de la espiritualidad estos temas que hablamos justamente nosotras el tema de cómo se refuerza la intuición femenina estos que ya no es algo que es paranormal sino paranormal es que no recuerdes ni parte de tu intuición ni esa certeza que hay un recorrido que hay un bagaje y estás pasando de tu amor propio de tus límites estás pasando de un registro que ya tienes en tu biblioteca viviente es como desacreditarte es una falta de valores tan grave que luego encima pedís ayuda ¿no? entonces aquí se va a premiar todo por eso cuando hacemos este tipo de talleres se mueve tanto y es algo que no nos dejamos nada porque analizar es analizar de qué forma y de qué manera podemos percatarnos de situaciones tan recurrentes y tan cercanas que no de otra forma quizás no nos podríamos percibir porque a veces utilizamos un lenguaje tan complejo que dices pero tú uno en el día a día en la vida cotidiana no suele estar todo el tiempo con cierta técnica hasta que la haces ya automatizada son tus acciones son es tu conducta es tu propio entendimiento de ti cuando una persona tiene su propio entendimiento de sí misma sabe que no baja la frecuencia porque se está conociendo en su propia trayectoria en sus propios pasos entonces ya no es en sí la palabra es lo que le ha llevado a generar una acción y esa acción ese punto de movimiento es lo que hace que ya si sabe sentirse cómodo cómoda ya no hace que todas esas versiones antiguas que le vienen a buscar le puedan entorpecer y esto es lo que va a suceder ahora claro el otro día sin más nos fuimos al parque de atracciones venga vamos a disfrutar nos metemos en la niña interior total y vemos que wow esa alarma o sea primeramente gracias porque es como uno empieza a ser consciente y sabe que la matriz funciona perfectamente a lo que uno le pida pues dame diversión pues te das una diversión y realmente es la capacidad de entender ese escenario pero te das cuenta también como todo lo que no funciona con esa parte consciente justamente otro bichito lo hará por ti fijaros en una cola vale de subirnos a una a una atracción estuvimos 30 minutos en esos 30 minutos estaban llenos de niños habían papás y la mayoría habían pues de excursiones entre ellos todo empezaba bien pero la calor ya estaba ya aumentando ya no el calor sino ya uno ya veíamos como como iba cambiando poco a poco la energía ya dos de la fila dos niños empezaron a discutir uno con el papá le pegó un grito de repente que la mamá estaba agarrada y haciéndole de esto pero el otro o sea como vimos claramente como esa energía empezó a afectar a 4 o 5 cercanos y yo en ese momento fijaros sentir esa energía wow como te lo muestra el escenario y tú ver que o te quedas inmune o saber cómo mantener el centro para que eso no entre en ti y es algo tan sencillo y todos lo sabéis los que habéis trabajado sobre todo con la respiración consciente lo que es estar en el presente que cuando tú no eres consciente de tus acciones aquello que no puede conectarse a una fuente de alimentación va a decir ostras chico pues si tú no lo coges lo cojo yo entonces es algo que empezó ahí eso a cargarse todo se sincronizó porque había un o sea había una batería ¿no? que ya aunque sea uno de los parásitos o una energía un poco más negativa solo que uno detonase es como un efecto dominó solo que uno detonase en ese momento una energía negativa y los demás no controlasen o no la supieran evitar ya hicieron como efecto dominó pues casi todos los que estaban ahí ¿no? luego evidentemente lo bueno de las atracciones y totalmente recomendable es que pues bueno sabéis que los parásitos se limpia la hora pues a través de todo todo un todo un movimiento de aire había agua ¿no? pero eso es un entrenamiento consciente le dije que sabéis que la mayoría de los maestros cuando ¿qué os pensáis? que es tener un entrenamiento consciente poneros en vuestra camilla poneros con vuestra asterilla poneros debajo un árbol y ahí todo es very happy pero perfecto no el entrenamiento va a ser cómo estás tomando las decisiones en tu día a día si tú decides ser feliz si tú decides mantenerte en tu centro porque aquello que te muestra realmente dónde vas a saber improvisar y sacar recursos para no perderte de tu misma conexión y aprender a expandirte de otra forma distinta a la cual no conocías previamente eso es lo que te va a dar un grado distinto que por lo tanto cuando más registros tienes positivos es lo que ya va a hacer no definitivamente que no vuelvas a un nodo inferior y los nodos estacionarios los nodos de las frecuencias se hacen cuando uno sabe trabajarse y para saber trabajarse tendrá que saber de qué forma me rodeo el otro día hago una sanación justamente también a una persona cercana ¿sí? y lo primero que hace es irse de fiesta entonces claro ves que es pan para hoy y hambre para mañana ¿qué implica? no es que me siento súper bien ya súper power claro y está muy bien que te lo puedas pegar pipa pero en estos momentos ya una decide ¿no? decir wow a veces es como el último recurso ya sabemos que estás y luego yo no aplico nada ese tipo de seres hay de dos están los que catalizan y alumbran a los demás y luego están los vampiros energéticos que cuando ya no saben realmente sostener su propia pantalla o cuando ya no se ahogan donde hay una parte porque cuando ya el parásito les comprime tanto pues ya necesito es como modo supervivencia donde está y ahí es cuando seguramente tendréis a esa amiga o a ese familiar o a esa persona que para los momentos bonitos nos llaman para los momentos bonitos que ya se han sentido pues gracias por esa conversación gracias por esa comida gracias por lo que sea pero luego cuando ya les has dejado superpowers es cuando empiezan a disfrutar de toda esa recarga que han tenido y cuando ya le quedan 10% de batería y es cuando dicen uy que me quedo otra vez sin batería necesito un enchufe entonces ahí cuando van a venir y aquí es cuando va a empezar una maestría que ya no va a ver con ellos van a ver realmente con vuestros maestros a todos los trabajadores de la luz a todos los que estáis en el servicio aquellos que realmente decís que sois guías aquellos que de verdad venimos a reeducar una humanidad que no sabe dónde han entendido una escala de valores de hecho la han perdido entonces ahora es cuando uno recalcula pero ya no de esto si llevas un año con tu pareja 2 años 10 años 14 no vamos a recordar dónde está tu mejor versión por eso este tipo de ceremonia que se hace el 29 del taller de la diosa el renacer de la diosa que es como volvemos a reconectar con esa energía pero de sabiduría una diosa no es otra cosa que maestras de maestras punto hay escalas vibracionales hay escalas de otro entendimiento y todos sabemos que las escalas a nivel frecuencial están basadas por otro tipo de normas otro tipo de normas otro tipo de jugadores y otro tipo de enseñanza si uno no sabe entender sobre todo el primer el primer que es el básico que es la familia es tu entorno justamente son los que los mejores entrenadores que has tenido que tener que son los que ya te dan el paso al siguiente nivel por eso digo muy difícilmente que una persona que hoy en día y lo hemos visto porque esto es abunda así pues no tienen coherencia en sus vidas personales que es lo que más se tiene que trabajar porque eres tú el reflejo porque es muy fácil hoy en día viendo consejos que para mí no tengo me monto 4 o 5 conferencias me la paso viajando y luego no me hago responsable justamente en lo que ya vibro porque cuando uno se para de verdad por eso este parón que yo hice del guerrero me paro que ya no estamos en guerra que uno ya aprende también a disfrutar de lo que está sucediendo en su entorno vamos a ver cómo se sostienen las cosas sin tener que observarlas sin tener que tener que hacer ciertos llamados y ahí es cuando uno se da cuenta que dices wow pues sí porque cuando yo dejo de pensar cuando yo dejo de realmente de accionar me doy cuenta que las personas siguen conectadas conmigo en el astral seguimos viéndonos seguimos reconociéndonos y sobre todo se siguen manifestando las cosas al mismo nivel de tu día a día conmigo con muchos de los que hemos estado llamadas o sea hoy podría estar viajando prácticamente por todo el mundo y estoy segurísima que todavía estáis ahí muchos de vosotros con las propuestas ¿no? Lorena estoy aquí aquí estoy aquí tiene mi casa y lo que estoy haciendo ahora ahora chicos me tocó a mí ahora no sé qué pasa que este como dije wow todo el mundo viene a España se está poniendo interesante España ¿no? entonces estoy teniendo muchas visitas justamente aquí en mi casa y eso está haciendo que se cumplan también uno de los sueños que fue ¿no? de poder viajar y poderme traer un poquito de todo para que vengan pues las de Guatemala las de Perú las de Argentina para que podamos mantenernos aquí que por eso estamos haciendo pues este tipo de reformas yo y Sebas muy importante que sí que es verdad que podríamos coger algún compañero pues alguna obra que sea un poquito más compleja pero hasta en eso chicos os puedo asegurar que hasta vemos cómo se queda la energía por eso el tema de la caseta la estamos haciendo nosotros y también para saber fluir ¿no? entonces entendemos que lo que tenemos ahora mismo es lo que sabemos estar vibrando y sosteniendo y es el equilibrio fundamental y eso se transmite se transmite ahora mismo que esto es lo que somos no voy a abarcar a más porque os mentiría es decir no se puede cuando uno tiene que entender que está con con la familia con lo que la pareja lo que sois vosotros lo que es el aprendizaje lo que te viene otra prueba para que recuerdes un entrenamiento consciente no es otra cosa que te estás entrenando para una preparatoria a lo que se supone que se va a lo que se supone que cuando dejes este plano tú eres victorioso decir wow te das la vuelta adiós planeta y lo conseguí me encantó esta jugada como cuando nosotros fuimos a PortAventura de verdad fue impresionante porque fue de las pocas veces que yo he salido de un parque de atracciones y digo wow que power no sea pero que bien y nos metimos totalmente en la película ahora estamos en China ahora estamos en Indonesia y ahora estamos en el oeste era un momento de verdad de disfrute ni cuando yo era tan niña tenía un estado de tan consciente de decir me lo estoy pasando pipa y soy yo lo que tengo que hacer y sobre todo con lo más importante los que tenías en tu entorno que eso es algo que me gustaría de verdad en vuestra sinceridad porque si engañáis a vosotros mismos es lo más triste que pueda haber si hoy te engañas a ti cómo vas a salir de ti mismo cómo vas a descubrirte en otra versión por eso cuando más transparente eres empiezas a vibrar con más fluidez con más claridad que es aquello que también se reconoce en ti y justamente dices ostras es que te veo como con nuestras compañeras no hermanas que te veo es que y nos permitimos también hablar desde esa niña hablar desde esa sabia hablar desde esa guerrera porque no hay otra cosa que si entendemos lo que es mantenernos o entender perfectamente cómo funciona la oscuridad es que hemos transitado por ella y decir es que sé lo que es eso sé el vacío sé esa pérdida y esa desconexión tan grande con lo que ahora sé que me llena y me place entonces ser un trabajador de la luz o ser un ser consciente no es otra cosa que tener la maestría de tu día a día y la maestría no hay nadie que te la pueda llevar a cabo que no seas tú mismo te podrán contar historias te podrán contar un montón de técnicas pero a fin de cuentas va a ser tu técnica va a ser tu propio bagaje y va a ser tu propio descubrimiento y eso es lo fundamental y eso es lo que motiva una persona que no tiene creatividad que no tiene ni sobre todo ansia de wow vamos a ver esto y vamos a hacer bueno ya estoy aquí que en cualquier momento me pongo a pintar cambio el mueble bueno cada vez los que vengáis ya lo vais a ver que cada vez que venís hay algo diferente y no me digáis por qué porque a veces incluso los mismos muebles los voy cambiando porque vamos cambiando porque nos gusta realmente sentir que la energía se ha movido y en nuestro espacio también es evidente y es todo perfecto hoy resonará más con unos mañana más con otros pero te das cuenta que el juego es lo que tú le quieras dar la chispa en qué grado estamos ¿no? de qué va la película de terror no de amor no de fantasía entonces mientras tú sepas qué tipo de calidad quieres darle a esa pantalla que suelte ¿no? esa imaginación suelta darle rienda suelta a eso y justamente amanezas tu vida y demuestras tu espacio así es qué emoción estás de grande bueno yo ya no sigo a nadie es que pasa una cosa claro yo ya no veo lo que dicen la mayoría sino como vibran y claro siempre que se ve que está muy bien ¿no? pero a veces se hablan de ciertas historias que justamente no existen y esto es algo que muchas lo hemos hablado en otros en otros momentos ¿no? o inclusive me han invitado a cuatro congresos y yo solo me quedo uno que es online y ahí estoy con todas y de alguna forma tampoco me comprometo en decir el título porque si estamos cambiando cada dos por tres de aquí a noviembre que voy a saber yo que voy a decir y después de Egipto entonces la coherencia también es eso es que no te comprometas en cosas que a lo mejor ya no van y no es porque no lo puedas o no sino es que ahora mismo hay tanta desinformación que solo el hecho de que te vean con alguien ya piensan o dicen que Dios los junta ¿no? Dios los cree y ellos se juntan entonces claro esto ya cada vez que entendemos cómo va más el tema te das cuenta que para qué vas y con qué intención lo primero que pregunto dónde está la intención dónde está la intención para qué se hace porque esto ya no es así ya no vienen naves ya no te viene nadie a salvar si hablamos más de los malos malotes pero nadie pone solución no parece un poco incoherente que vamos a hablar más de los reptiles vamos a hablar más de los dracos vamos a hablar de los meca ultra vamos a hablar de la plandemia vamos a ver de las banderillas de la agenda 2030 de qué vamos a hablar entonces no estamos viendo solución no estás viendo de qué forma vibra y si le ponemos realmente el entendimiento y si sabes cómo protegerte y si sabes tener tan potente tu pantalla que te olvides realmente que existe algo fuera pero no es porque existe algo fuera sino es que te mantienes tanto en un punto elevado de que controlas todo el tiempo lo tuyo y en el control del entendimiento es cuando uno fluye porque por qué ahora uno puede estar cómoda porque se ha generado su propio estilo porque se ha generado su propia decoración su perfume cuando os gusta cuando entráis aquí el perfume que desprende la sala tiene una característica que es tu esencia que es tu base muchos que venís y decís es que Luna todo detalle eres tú toda parte y eso también lo hago cuando yo voy a casa de mis compañeros digo Pepe es que es tu esencia es tu parte ¿no? por eso si hoy en día algo tan simple no sabes cómo tienes el bolso no sabes cómo tienes el cajón de tu cocina algo tan no digo que tengamos que limpiar porque que sea un extremo ¿no? como se ha visto porque también ahora con el feminazi ahora también encima nadie hace nada comida basura se ha perdido una base de valores es que nos hemos ido de un extremo a otro una mujer sabia un hombre consciente un equipo un equipo saben que los dos juegan al mismo bando y los dos están para sumar donde no llega uno llega al otro el que no aporta va al otro y lo refuerza entonces se trata de saber convaginarse bien y sobre todo pues bueno si sabemos algo tan sencillo que la comida es fundamental para mantenernos en nuestro centro pues cómo se puede quitar porque a veces hay mujeres que no yo no sé cocinar por ejemplo que dices wow pues si freer un huevo lo sabe hacer todo el mundo o ponerse una ensalada también no es algo que claro han puesto tanta técnica tanto diseño que se ha olvidado de lo que es coger un tomate y ponerlo en el plato por ese punto vamos y luego hablamos también de que es la intención que le pones pero en cambio te puedes pasar cuatro horas en un tiktok o viendo tres series de netflix entonces claro no tengo tiempo para qué me explico no hay tiempo a otra muy cercana no has visto el vídeo no es que no tengo tiempo pero si no trabajas es como cric 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 no entonces querer es poder pero luego me puedes ayudar no entiendo esto es que tú como me sanas ya no hace tiempo que yo lo dije yo en eso ya no estoy yo ya no sano a nadie yo te recuerdo dónde está tu válvula yo no no somos ya no podemos ir estando aportando porque también está penalizado hemos llegado a un punto que si sigues queriendo ser la salvadora pues quédate en esa pantalla pero luego no te quejes pero si tú quieres tener una experiencia donde hay otro nivel donde estás con ese como el otro día todas sentadas en la mesa hablando soñando recordando echándonos las cartas viendo los procesos viendo como los masculinos le dedican canciones le dedican o sea te hacen el amor en el alma saben besar el alma no se ha visto que hablamos el otro día y eso es algo que es un poco ostras hoy en día vosotros mismos lo sabréis realmente estáis bien acompañadas acompañados ¿os gusta lo que veis? ¿os gustan cómo os tocan? ¿os gustan cómo os miran? ¿cuántas veces tenéis que recordar algo que ya se sabe de hecho? si uno sabe cuándo entra cómo va la tele cómo va tu móvil cómo va una aplicación que es lo más complicado tú no le puedes estar diciendo todo el tiempo un hombre o una mujer cómo tiene ni que tocarte cómo reaccionas yo siempre he dicho si tocas aquí me vas a escuchar este es el ato así funciono yo ok ya vi que tú supiste ¿no? o sea te hice consciente lo vistes ok pues no hay más nunca habéis hecho una carta eso son cosas y técnicas que hacemos pero decir exactamente para ti mismo a veces uno dices bueno esto no me gusta esto no sabes es que no me entiendes pero te entiendes tú porque claro si tú tampoco te entiendes ¿cómo le vas a decir al otro dónde está un límite? ¿dónde está lo que te gusta? y si te gusta hacer algo ¿por qué no lo expresas? pero luego te haces una película mental y esperas en tus expectativas en tu sueño en esa realidad que nadie llega que no seas tú porque no sabes ni dónde dejas el registro vibratorio ¿vale? y esto es fuerte porque realmente es así es como dándonos ahí en toda la cabeza esto es una martes class por lo por toda la face pero es algo muy real entonces como el otro día ¿no? hubo una prueba muy grande y hasta esa persona la pidió disculpas un beso gracias gracias a ese masculino por decir ¿dónde voy dando consejos que yo no tengo? ¿dónde se ocurre alguien decir algo donde tú no sabes lo que es una convivencia lo que no sabes lo que realmente es una familia donde no has vivido ni como mucho una semana al lado de una mujer y sobre todo entendiendo lo que es el equipo ¿no? y cuando hay niños entonces bienvenidos a aquellos que tengan la capacidad de amar sus pantallas porque se comprenden el amor que desprenden ellos mismos y bendecidos también aquellos que agradecen cada día por todos los que les pueden mostrar donde le queda algo de sombra y poderlas ordenar así que gracias a todos por estar todavía aquí yo sé que muchos estáis siguiéndome nuevos en mi canal hay otros que ya no tanto y chao porque es lo perfecto y se trata de eso si mañana imaginaras que viene y dices es que ya se acaba este plano tenéis que pensar así no al extremo lo hago todo en un día pero realmente os ha gustado lo que habéis hecho hasta el día de hoy os quedáis pendientes de algo yo por ejemplo son pequeñitas cosas que nos vamos nos vamos agrandeciendo pero sobre todo mantener el proceso como ahora mientras a veces salgo con mis compañeras pinto mandalas o hago figuritas dices ¿cómo me saca tiempo? pero claro es que yo ya no lo hago a pasar por la parte del cómo porque me lo va a analizar me lo va a cuestionar y me va a dejar mientras lo estoy pensando ya dejo de hacerlo entonces como esto se puede porque eso también hablamos en esferas mentales como a adaptarse a tu velocidad y cuando uno se adapta a la velocidad sabe que no existe el tiempo el tiempo es una ilusión pero ahí ya hablaremos de otro punto ¿no? como hacer que otras pantallas se sincronicen de cómo recoger información de varias líneas del tiempo y traerlas a este presente y claro simplemente saber la parte básica cómo funcionas aquí cuando tú ya empiezas a entender cómo funciona tu base que es lo que trabajaremos justamente este día 11 ya es lo que va a venir y ya acabando con esto había un compañero que le dijo ese compañero más jovencito que tenía justamente la flor de la vida le había llegado todo de Egipto y decía y tiene 26 años sobre este chico y decía que estaba trabajando porque estaba eligiendo su línea siguiente y estaba eligiendo y eso muchas veces hemos hablado y dije desde que comencé que hubo un caso a mí me han venido mujeres de 98 incluso años de 70 80 diciendo que canalizaban justamente para que gracias y me estaba diciendo justamente que sus guías le habían dicho no pasa por Lorena porque ella al tocarte una parte de la conciencia podrá reencarnar en esa niña entonces yo no quiero por favor que esto se vea como que solo soy yo la que hago esto no estamos hablando que qué parte tendría esa mujer de memoria ya transitada de qué maestría estaría llevando o qué necesita ya aplicar o qué puerta se le abrió para ser consciente de llevarlo a un entendimiento de esta realidad para poder tener la elección en el siguiente en el siguiente juego en la siguiente pantalla pues este chico se ve que hacía lo mismo entonces le dije a este compañero le digo dale solo un pequeño detalle que no se olvide de vivir en esta porque tú tampoco puedes decir no, no hago nada me meto en mi habitación no vivo entonces vivirás bajo entonces te puedes quedar creando un montón de películas cosa que ya todos vivimos del resultado de los pensamientos de la humanidad porque no te has dado el tiempo a ejecutarlo entonces que te vives ahí paranoiamente en una como una inversión te llenas una habitación llena de escritos pero no has transitado y no han sido realmente vivenciados por ti mismo tiene vericidad tiene registro tiene un algoritmo no pum suspendido entonces cuidado con el error de quedarse tan bien tú puedes soñar pero que ese sueño se haga consciente y en el sueño consciente cuando tú lo llevas a la práctica ya se ha alcanzado en ese ese soñador consciente ese maestro esa maestra no es otra cosa el que vive soñando despierto y eso es lo que está cambiando y esta es la energía que nos lleva da igual como queramos llamarlo a nivel de astros a nivel de dioses a nivel de planetas da igual hay algo que ya no va a poder ser como antes y esas son tus acciones si hoy llevas a un punto que tus acciones te representan como tantas veces mi frase que tus valores te representen no tendrás que justificar nada porque cuando tú te sepas mantener ahí ya no vendrá esa persona a incordiarte ya sabrán perfectamente que no te vas a mover y ya sabrán perfectamente cómo tienes tu límite y ahí no hay que tener un desgaste hay un refrán que dice más vale ponerse una vez amarillo que siento colorado una vez rojo que siento amarillo sí madre mía mira ni los refranes sirven porque ya ni me acuerdo en este momento cómo sirven los refranes estamos ya en una nueva más vale una vez colorado que siento amarillo eso sí entonces es un punto importante también se entiende ¿no? dicho esto pues sí lo digo y ahora para acabar la parte consciente compartir si sentís que alguien se encuentra en este proceso es muy bueno todo el día me compartieron unos vídeos de unas compañeras pues astrólogas que digo wow más o menos a nuestro entendimiento cuidado con caer en las falsas trampas ¿no? de ciertos procesos que está muy bien a veces lo vemos y solo se ve un poquito el patrón ok y así va la película y bueno también ya dejo aquí acabando posiblemente me vaya para noviembre a México no lo sé es algo que lo estoy replanteando estoy entre México o Argentina por ahí voy no lo sé porque estoy viendo así los tiempos como se puede dar y visto lo visto de todas esas conferencias todo lo que se hace y luego saber que para ir en un lugar que no es realmente la sintonía o los trabajos que yo hago pues posiblemente pueda pueda ver el tema de hacerlo pues como ya lo sabemos y lo seguimos haciendo muchos de nosotros y esta parte es también porque sé que en la última vez si ya sabes si me ves en el vídeo lo iré recordando hubo una chica hubieron unas chicas que me regalaron un collarcito de una geometría y me hablaron de un lugar en México si lo ves por favor ponte en contacto con Resonando con tu esencia imaginaros la de correos que recibimos y aunque tengamos una lista una base no nos acordamos es decir nosotros recuerdo que teníamos más de 700 800 propuestas de lugares de Argentina de Uruguay de Chile de Colombia también me viviera bastante y de México pero partes de México entonces a él lo dejo si una de las cosas si soy honesta a veces priorizamos es porque si vamos a los lugares que ya sabemos de quiénes son es porque ya hay un acuerdo de visibilidad y por eso son los que salen más rápido cuando son nuevos hay que explorarlos hay que testarlos ver dónde está la intención detrás es como hay un trabajo más laborioso y a veces como llevamos tantas cosas pues se dificulta más la logística pero bueno ahí está cualquier cosita alguien que tenga alguna propuesta o si estas chicas salen que tenían un centro muy interesante y trabajaban con niños me gustaría que se pusieran en contacto dicho esto ya está ahí el día 11 de agosto haremos el renacer de la diosa nivel 2 a nivel online vale y sí en Argentina ya estaba hablando con las chicas sí pero ya veré ya veremos a ver cómo va la cosa que esto ya no depende de mí porque hay que hacer varios movimientos y si no aquí estamos porque esto es otra parte que también estamos decorando poniendo y se nos hace cada vez más complicado salir no sé si hablamos una vez que estamos bien el salir y experimentar pero luego no hay nada como venir a los lugares que ya son nuestros con la vibración que simplemente sentarte fuera ya te recarga no como la chica esta de los encuentros presenciales que estaba temblando en la puerta pero bueno era por su Ana un besito preciosa que era justamente pues por todo esto que a veces nos boicoteamos sin darnos cuenta realmente lo que es muchas gracias Paula sí será por la conexión el 11 de agosto ay mira que bueno pues felicidades si te vemos ahí bueno pues chicos cualquier cosita espero mañana hacer otro que no sea tan largo y ahora sí es que ayer tuve mucha visita y entre una cosa y otra y ahora que los nenes están en la playa pues una aprovecha y ahora seguir un poquito pues con la caseta que ya hoy se acaba un besito y nos vemos en el próximo live cualquier cosita por favor en resonandocontuesencia arroba gmail.com el grupo de telegram de resonandocontuesencia y si no por el tema de whatsapp pero cualquier cosa sí mandar ¿no? sobre todo a vuestros familiares a todo lo que se te envuelve amor ¿no? es como este vamos allí con el con el chamón amor 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 como vivimos aquí en lo alto y vemos todo toda la parte de los de todo de toda la ciudad prácticamente estamos amor 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 por la noche ya veréis cuando os quedéis aquí las chicas porque parece realmente un holograma parece una placa base totalmente de un ordenador visto desde aquí arriba entonces digo fíjate que nada es casual estamos en todo lo alto y cuando mandamos ráfagas no de amor estamos aquí así que mandar mucho amor que cuando se siente la vibración del amor un tipo de discusión el amor es entendimiento y es la fluidez así que mucha suerte para todas las que estéis en este proceso y nos vemos justamente para a las estrellas y nos vemos para el día 11 quien quiera participar un besito chao chao